Triunfo, Señor. Declaramos tu bendición, Señor mío, porque tú eres bueno, Señor, y maravilloso, Jesús. Queremos honrarte, Señor. Cubre con tu sangre, Señor, a cada uno de estos jóvenes. Cubre con tu sangre este lugar, Señor, que lo has apartado para que te honres, Señor. Para que honren tu nombre, Señor Jesús. Guarda este terreno, guarda estas tierras. Bendice estas tierras, Padre, que estas tierras sean fructíferas. Que esta tierra, Señor, produzca frutos, Padre de la gloria, para tu honra, Señor, y tu gloria. Gracias, Señor Jesús, por tu amor y bondad. Señor, te bendecimos, te honramos. Quiero invitar que así como está, con sus ojos cerrados, pueda decirle a Dios con sus propias palabras, a su manera de orar. Dele gracias. Dígale gracias, Señor, porque voy a disfrutar de este evento, Señor, porque tú me lo vas a permitir, Señor. Gracias, Señor, porque tengo la oportunidad de honrarte, Señor, en este evento, como el Salvador Cuatro Casas. Señor, gracias. Porque vamos a tener la oportunidad de ver una sonrisa de un niño. Vamos a poder estrechar y dar amor y cariño, Señor, estos niños. Bendice a Dios, bendice a los hermanos del castillo de Reis y Car. Desde ya te pido que los guardes y los bendigas, Padre, que pongas gracia en ellos, para que puedan hacer algo a menos, Señor. Y que puedan, oh Dios, abrazar a estos jóvenes, abrazar a estos niños que van a estar ahí, Señor, en esta fiesta infantil. Oramos por cada niño, por cada padre de familia, Señor, porque está escrito en tu palabra, déjanos. Que vengan a mí, Señor. Señor, bendice cada niño, cada niño que va a estar presente, Señor. El día te pedimos, Señor, por cada regalo que se le va a dar, Señor. Que a través de esta acción de amor, a ciertos niños, si hay algún resentimiento o herida en ellos, puedan ser curados. Que sus padres puedan ver el amor tuyo, Señor, a través de estos jóvenes del Salvador 4K. A través de los servidores que vamos a estar ahí presentes, Señor. Que cada padre de familia, Señor, también pueda ver tu mano de favor, Señor. Y que también todos, en unidad, Señor, podamos darte gracias, por todas tus bondades. Por tu misericordia, que son nuevas cada mañana, Señor. Gracias, Jesús, Espíritu Santo, desde ya te pedimos, toma tu lugar. Toma tu lugar. Porque no es el hombre que está viviendo esto, eres tú, Cristo Jesús. Que tú hayas pedido una fiesta solemne en este lugar para ti, oh Dios. Y te la queremos dar al cien por ciento, al mil por ciento. Y con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, queremos honrarte, queremos bendecirnos, no le queremos exaltar a tu corazón. Te agradecemos, Padre, te agradecemos, Padre, te bendecimos. Gracias. Mantengan sus hombros cerraditos. Pídenle gracias a Dios. Pídenle gracias a Dios. Pídenle gracias a Dios. Pídenle gracias a Dios. Sino sólo tú, sólo tú, Jesús. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sin es por ti, Jesús. Te honramos y te bendecimos. Decimos Gloria a Dios En lo que se conecta Ve si yo voy a seguir con esto Yo le invito a que no pierda su comunión Y que todos Con una voz Podemos cantar con ellos también Podemos venir y decir Que queremos un milagro ¿Cuántos quieren un milagro? Yo quiero un milagro Quiero miles de milagros Y Decía Julio Melgar Que los milagros todavía existen Porque Dios es real Amén Y yo admiro a este siervo Que ya partió La presencia de Dios Y él decía eso Que los milagros existen Amén Así que vamos a continuar Marcos Marcos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos morir. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, te adoraré. Te adoraré, te adoraré. Te adoraré. Te adoraré, te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré, te adoraré. Te adoraré. Te adoraré, te adoraré. Así, Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda haber, estás sobrando, aunque no pueda haber, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda haber, estás sobrando, aunque no pueda haber, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda haber, estás sobrando, aunque no pueda haber, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda haber, estás sobrando, aunque no pueda haber, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando. Oh, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. ¡Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú! ¡Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú! ¡Milagroso, abres caminos, cumples promesas, mi Dios, así eres tú! 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 ¡Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú! ¡Milagroso, abres caminos, cumplidas! Así eres tú! ¡Milagroso, abres caminos! ¡Milagroso, abres caminos, cumplidas! ¡Milagroso, abres caminos, cumplidas! Y el sereno también viene afectado, que son las cuerdas vocales, tenemos tres cuerdas vocales, cuando las cuerdas vocales, la mayoría de personas así las tenemos, encerradas, pero a medida que vamos ensayando, 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 se van abriendo, se van abriendo, se van abriendo, se van abriendo, y esa sensación de tos se da porque las cuerdas vocales, como se ha forzado la garganta, entonces se van abriendo, y eso es lo que causa, pero es porque hay un rendimiento fuerte, ¿verdad?, porque, ¿recuerdan que hay justo?, por esa razón yo les voy a sugerir, de que evitemos tomar agua helada a partir de ahora, ¿por qué razón?, evitemos comer chiles picantes, cosas así picantes, dulces mentores, esa mentira que el home, no sé si así es pronuncia, es bueno para la garganta, no para el que canta, ni para el moderador, o el maestro de ceremonia que habla demasiado, el dulce home no sirve para eso, eso desgasta y afecta la garganta, y lo que hace el picante es que te baja la fuerza de las cuerdas vocales, y por eso es que ustedes, no sé a cuánto han comido chile, y de repente sienten el cambio de voz, la sienten más, no la sienten con fuerza, por lo mismo, porque el picante afecta, y el picante pues inflama las amígdalas, por lo menos yo tengo ya más de 15 años cantando, y yo a ustedes, ustedes me pueden regalar un picante ahí, ¿verdad?, para la comida, pero, por experiencia que siempre he tenido, y siempre me he llevado chasco, por necio, ay, que picante, en la comida es rica, pues, siempre he abusado, y he comido, pero a los tres días yo ya estoy inflamado a mis amígdalas, o sea, a mí me hace daño comer, ¿por qué?, porque ya tengo una trayectoria más de 15 años cantando, entonces mis amígdalas y todas las cuerdas vocales están, ¿verdad?, entonces, ¿qué les quiero decir con las tres cuerdas vocales?, de que mientras las tengamos así, vamos a, media hora vamos a tener hablando, vamos a tener la sensación de picante, pero, ya, si ustedes empiezan a ensayar a la par, yo les invito a que ensayen a la par de la, de la, de la música cantar, a la par de la hermana que canta, ¿por qué razón?, y si es posible, a todo volumen, ¿por qué razón?, porque los, aún, los oídos son sus mejores amigos, para cantar, porque el oído le manda la sintonía y la señal a las cuerdas vocales, parece chiste, pero sí, entre ellos se conectan, entonces, usted va a tener un preámbulo mejor de las notas musicales, o del brillo musical, o de la voz que tenga ella o él, que está cantando, por lo menos ahorita, pues, yo, como ya tengo las tres cuerdas vocales, así, bien abiertas, entonces, yo le puedo hacer un extendido, de voces, vea, yo le puedo, milagroso, abres caminos, entonces, ¿por qué?, porque ya tengo asidas, ahora bien, pero ¿por qué?, yo pasé cinco años ensayando, día, 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 no había, día, día, que yo no ensayaba, a mí nadie me enseñó a cantar, nadie me dijo, mira, hace esto, hace esto, come dulcito, come esto, no, a mí nadie me dijo eso, la verdad que uno, lo que le gusta, ¿qué hace?, se esfuerza por aprender, ¿no?, entonces, y les invito a que si van a cantar siempre, espero que así lo hagan también, no busquen notas altas, que no puedan dominar, eso le pasó a José José, él, como ya, como sus vinitos, ¿verdad?, él cantaba notas altas, abusaba de su voz, y eso le, y una cuerda, de estas tres que tenemos, se llega a afectar, usted ya no tiene su voz, no, y eso es lo que le pasó a él, y a muchas artistas que cantan también, por abuso, por eso yo canto las que yo, y ahora que ya tengo mis tres discos, canto las mías, porque sé que no me voy a deteriorar mi voz, porque es mi nota, pero sí, ustedes que andan buscando ahí notas, alabanza, hay canciones que quieran cantar, pueden cantar, pero busquen sus notas, y yo espero que en el ensayo que podamos tener, vamos a buscar notas, por lo menos, si ustedes se fijaron en el primer, la última vez, atiné en varias voces que están aquí ustedes, entonces, ¿por qué?, porque yo al nomás escuchar su voz, sé cuál nota, y cuál tema, o cuál alabanza pueden cantar, porque no las voy a poner, o no las voy a poner a cantar algo que no está al nivel de su garganta, de su voz, tal vez más después de tanto ensayo, pues ustedes pueden hacer, vayan los tamales, en comercial, tal vez me paga el comercial, entonces, vayan, y los felicito, porque tienen que ser, se oyeron magníficos, o sea, por eso sería bueno que todos atrasen, en el coro, vamos a ver si les ponemos unos micrófonos así, aéreos, así, que estén arriba, y ustedes cantando, para que sus voces salgan en la bocina, y todos se oigan, excelente, ¿por qué?, porque es razón, y tenemos una razón máxima, y es Dios, así es que, ensayen, yo les pido que no ensayen con sus audífonos, si no, no van a dar la voz, no van a levantar la voz, entre más volumen le den a la canción, y aunque ustedes no se, es que no me oigo, es que no es que ustedes se oigan, sino que el volumen le va a ayudar a sus oídos, a que alce su voz, porque ¿qué pasa cuando está la voz bajita de una canción?, así la cantamos también, ¿y qué pasa cuando está alta?, contada, es que sí, milagroso, abres caminos, entonces, uno tiene que ver, por lo menos yo puedo presumir, ¿verdad?, y puedo abusar de mi voz y cantar, milagroso, abres caminos, cumples promesas, y, o si no, milagroso, abres caminos, cumples promesas, mi Dios, así eres tú, pero como la nota natural, son sondas, las voces son sondas, y por eso es que ustedes tienen que escuchar bien la canción, y los felicito, a pesar que están un poquito ahí, pues, pero a eso ya, para el día de cantar ya, van a estar ahí nítidos, no, y si empiezan a tomar té de manzanilla, con miel, con jengibre, mucho que mejor, esa es la receta para el que canto, para el que habla, o sea, hay que cuidarse, por lo menos yo, yo aprendí, a, a disciplinarme yo mismo, hay cosas que yo no puedo comer, sorbete, yo puedo ver, se me puede salir la baba de la boca, ay, sorbete, y me gusta sorbete, pero no puedo, al menos que en esa semana no vaya a cantar, si, me doy gusto, que sea con un vasito, pero, mientras, tengo yo eventos así seguidos, yo no, yo no les como nada, ni agua helada les tomo, bueno, cuando vengan el pastor, yo lo hago de tiempo, les pido, ¿por qué? por lo mismo, o cuando voy, así que ustedes tienen que ir aprendiendo eso, eso se llama disciplinar, personal, y no vayan a comer mucho picante, porque, verdad, para no estar ahí, y yo sé que ahorita, por el cansancio y todo, están así, pero ya mañana, creo que van a estar de Tokio, y está bien la iniciativa, que ustedes tienen, pues, ya tienen el foro, el Salvador 4K, que chivo, que chivo, no, es grande iniciativa, solo falta que los compres, instrumentos, el, no, y los, una, una, ¿verdad? 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 ¿verdad que yo les voy a entrar en casa? ¿verdad? 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 sí, hemos tenido dos Kevin, que supuestamente vienen a enseñar, ¿verdad? hermano, ¿verdad? 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 en suerte, este evento viene a ensayarnos, a enseñarnos y, al final